nosotras estamos en eco alfa foxtro foxtro 1863 este sea 3 teo que está en otro está en otro 4 delta eco a 4 delta eco ea4 delta eco ea4 delta eco 5959 mucho gusto hasta luego qué bueno bueno agarrame la computadora que voy a bajar a hacer el vídeo de las antenas bueno vamos a empezar la actividad todavía no puse el spot pero ya hicimos el contacto con media 13 o y vamos a ver hoy tenemos a ver si se ve si se ve si se ve uy qué ruido tenía esa radio tenemos una vertical de 10 12 y 15 un panorama espectacular no sé si hace foco para donde está valencia no se ve nada no sé si se ve aquí a ver aquí no sé si se ve un puntero de podenca que ha encontrado algo y desde que llegamos está ahí hay que tener cuidado con las hormigas acá o esa podenca bicho 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 bueno acá unos hacemos radio otro tomamos mate mira mira cómo está cazando un bicho y bueno vamos a empezar la actividad porque ya es bastante tarde hasta luego